Qué bonito, por favor recibe a la señora Ojalá me lleve Hola, hola, buenos días a todos Este bojatico que está aquí es Karina, que sigue durmiendo Último día en Gijón Ay, Dios, vamos a ver cómo amaneció, pero de entrada se ve que Ajá, amaneció siendo un día espectacular, un día hermoso El cielo se ve un poco nublado Quiere decir que de repente a la tarde va a haber nuevamente un poquito de lluvia, un poquito de frío Pero en lo que corresponde al amanecer, wow, espectacular Miren el horizonte allá Oh, bellísimo Hola, mi nombre es Leonardo y junto a mi esposa Karina te damos la bienvenida a nuestro canal Un turista latín El día de hoy nos despedimos de la bella ciudad costera de Gijón, al norte de España Pero no podemos irnos sin visitar una vez más nuestra escultura favorita de la ciudad Ni sin haber probado la bebida más famosa de toda Asturias Instaladas en un rincón de los Jardines de la Reina, con el puerto deportivo y cima de Villa de Fondo Están las letronas más fotografiadas de Gijón Al venir es parada obligatoria para el turista Hoy Gijón, que en nuestro último día nos está regalando nuevamente un día espectacular Había amanecido muy nublado, yo dije, ay, de repente hasta acaba una pequeña llovizna Pero no, el sol está muy bonito y el cielo se despejó totalmente Lo que hemos hablado sobre el clima de Gijón Hoy, en este último día, ya de salida, son las 1 de la tarde Y el autobús de regreso a Madrid sale a las 3 Tenemos un par de horas más para recorrer un poquito más del barrio de cima de Villa Y una catedral muy bonita de la que nos hablaron, que está cerca de acá ¿Qué tal tu impresión ahora que ya se han cumplido 5 días estando en Gijón? Sí, sí, no la misma, estoy muy lindo Esa combinación entre montaña y playa es espectacular Yo me siento gratamente sorprendido De verdad que la ciudad te invita a pasar muchos días aquí Tiene mucho que hacer, tiene mucho que ver De hecho, ni se puede que me interrumpa Acabo de ver que también hay bien visitos en barco Pasando por allí, no hay como que la información No vi, no leí bien, pero sí hay hasta bien el barco Sí, para alquilar incluso jet skis Estas motos de agua, también vi información de eso por acá Lo que pasa es que bueno, como les comentábamos Nosotros vinimos como por esa doble función Vinimos por turismo y por algo más de tipo también académico para mi esposa En la visita en el principal centro de terapia pediátrica De terapia ocupacional aquí de Gijón Eh, nada, continuamos entonces haciendo recorrido por la ciudad Cercano a las letronas encontramos la plaza del marqués Donde está ubicado el monumento a Pelayo Esta escultura finamente trabajada e inaugurada en 1891 Representa a Don Pelayo Fundador del reino de Asturias Y considerado como el iniciador de la reconquista Pelayo es un personaje mítico en la historia Atrapado entre la realidad y la leyenda Fue el primer monarca del reino de Asturias Que rigió durante 19 años Donde frenó la expansión de los musulmanes hacia el norte Y comenzó la reconquista de la península ibérica Tomando como partida la batalla de Cobandonga en el año 718 España es Asturias Y lo demás, tierra conquistada a los moros Dicho popular español Continuamos con nuestra ruta de despedida de Gijón Para ello, decidimos ir la tarde anterior a nuestra partida A visitar nuevamente el cerro de Santa Catalina Ya que las vistas desde lo alto no solo son hermosas Sino que allí está ubicada la escultura Que más nos gustó de todo nuestro recorrido El Elogio del Horizonte Bueno, esta es nuestra última noche en Gijón En este primer viaje Ya quisiéramos regresar a Asturias Para poder conocer como se merece Uviedo También es otra ciudad que nos han dicho que es espectacular Y la capital de la comunidad autónoma de Asturias Pero en lo que se recibe este primer recorrido Es nuestra última noche Y hemos venido a despedirnos aquí en la ciudad Un momento al horizonte Que fue de lo que más me ha gustado en el viaje Ha sido este monumento El lugar, el sitio donde está ubicada La caminería La caminería está hermoso también Y bueno, nada Nuestro recorrido continúa Pero el lugar para despedirnos Hemos escogido que sea él ¿Por qué nos gustó tanto esta obra? Pues esta gigantesca escultura de hormigón Realizada por el escultor vasco Eduardo Chillida en 1990 Es considerado hoy día como símbolo de la ciudad Pero para nosotros Representa el equilibrio perfecto Entre ciencia y arte La bravura del mar y el viento Se entremezclan y potencian Como si se estuviese dentro de una caracola colosal A título muy personal Considero que el artista No podría haber encontrado Un mejor lugar para su obra Con el mar Cantábrico a su espalda Gijón a sus pies Y los picos de Europa a la distancia El paisaje es espectacular Para subir el cerro de Santa Catalina No puede llegar la hora Pero lo que siempre digo Venganse bien abrigados Y no se confíen del clima Porque el frío está fuertísimo El local El gigonés propiamente Pues mira No le presto atención a eso Pero nosotros venimos Bueno Es que es insuficiente Para mí es insuficiente Me tocó ponerme una bufanda Nos era imposible irnos de Gijón Sin haber probado antes Su bebida más famosa La sidra asturiana Pero no sabíamos absolutamente nada De su peculiar forma de servirse Qué bonito Por favor Recibelo a la señora La verdad El sonido y la postura Le jugó una broma Pues por escasos segundos A mí me pareció otra cosa Pero luego Nos explicaron con profundidad Que estábamos en presencia Del famoso Escanseado Cuya finalidad Es potenciar el sabor Y propiedades de la bebida Y este acto De decantar el líquido Posee una técnica específica Y bien definida Que dependiendo de la pericia De quien la ejecuta Da como resultado Un exquisito trago Con sabor a tradición española A la salud de España Venga Salud Dejamos atrás La tarde de despedida De ayer Y ya hoy Nos apremiamos En recorrer el centro De la ciudad Constatando lo limpio Y ordenado Que se ve todo Qué bien cuidada Está la ciudad Por sus lugareños A nosotros Nos habían dicho Que Gijón Es una ciudad Pequeña Luego de haber atravesado El centro ¿Qué opinas tú De eso? No Bastante Bastante Te he puesto Que pensaste Que estábamos perdidos ¿Verdad? No Contigo nunca Pienso que estoy perdida Pero yo decía Bueno Pero cuánto Vamos a caminar Pero sí Aparte que caminamos Mucho de nuevo Si estábamos perdidos Porque el GPS A veces no lo sé leer Pero ya Ya nos enrubamos En el camino correcto Seguimos Ajá Y llegamos Frente a nosotros La histórica Y famosa Iglesia de San José Terminada de construir En 1896 Derruida Luego de la guerra civil Fue reconstruida Por completo En 1954 Desafortunadamente Se encontraba cerrada En el horario En el que acudimos Bueno Entonces esto será Otra de las excusas Que usaremos Para volver a Gijón Esta hermosa iglesia De estilo barroco Tuvo un efecto De agrado En mi esposa Pues le llamó La atención El que declarase De forma pública Y detallada Sus ingresos Y egresos mensuales Ante la comunidad La verdad No recuerdo Haber visto Esto antes En otras iglesias Y bien Ya el reloj Indica que es La hora De tomar Nuestro camino Hacia la terminal De autobuses Nuestro autobús Ya nos estaba esperando Puntual E impecable Como era de esperarse Partimos hacia Madrid Con una muy agradable Sensación de plenitud Al mirar por la ventana Y contemplar Ese hermoso verdor Se venían a mi mente Tantos lugares hermosos Que conocimos en Gijón Pensé en su concurrida Plaza Mayor En la bella iglesia De San Pedro Con su secreto romano Escondido bajo ella En su skyline moderno Con el mar Cantábrico A sus pies Sí Pensé mucho En su costa Sus playas Su curiosa marea Tan cambiante Y ese paisaje Espectacular Gracias Gijón Gracias Asturias Nos atrapaste Y por supuesto Queda muchísima España Por descubrir Porque esto Apenas empieza Bueno Ya hemos llegado a Madrid La experiencia De viajar en bus Fueron 6 horas 6 horas Con putitas A mi se me hizo rápido El viaje ¿Qué tal aquí? No me preocupes De verdad Me sentí segura Me sentí tranquila A ver Es un poquito ¿Cuál es el horno De los nombres? Estoy contenta Con el recorrido Con el recorrido No Porque el paisaje Aparte de que es espectacular Las unidades Son bien cómodas A uno Con el servicio De Alza ¿Lo volverías a repetir? Yo también Guau Que corriente de aire Está haciendo Nos hemos venido Hasta el cerro Tio Pío Mejor conocido Como parque De las siete tetas ¿Qué tal la subida? Fuertecita Ajá Vamos a ver Que tal la vista Desde acá Espectacular ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!